Son los chicos Puerto Rico, Puerto Rico Son los chicos, son los chicos Puerto Rico, Puerto Rico Son los chicos, son los chicos Hay muchas, muchas montañas Que se elevan sobre el mar Y alrededor estaban más Cúntidas ya por la sal A veces parece ahogar Su cielo con sudor Pues cuando llueve más Se esconde este gran sol Puerto Rico, son los chicos Puerto Rico, son los chicos En sus playas se despierta Que se toque el año en mí Que te brindó como fiesta Para que te toque a ti Que el calor de buen morir Con sudor escalón Que lo ha sacado del río Del mismo sol Puerto Rico Solo Rico Puerto Rico Solo Rico El calor de buen morir Está construyendo Pero el calor de buen morir Pero el calor de buen morir Pero el calor de buen morir Solo rico Solo rico Extrema Mix No puedo cumplir, pero en ti me atrevió a competir, porque me las nuestras almas se pusieron a cantar. No puedo cumplir, pero en ti me atrevió a competir, porque me las nuestras almas se pusieron a cantar. No puedo cumplir, pero en ti me atrevió a competir, porque me las nuestras almas se pusieron a cantar. No puedo cumplir, pero en ti me atrevió a competir, porque me las nuestras almas se pusieron a cantar. No puedo cumplir, pero en ti me atrevió a competir, porque me las nuestras almas se pusieron a cantar. No puedo cumplir, pero en ti me atrevió a competir, porque me las nuestras almas se pusieron a cantar. Extrema Mix Extrema Mix Extrema Mix Extrema Mix Extrema Mix Extrema Mix There is something I want to ask you There is something that I want to know And to the question you have the answer So tell me what I want to know Do you want to funk, do you want to funk Won't you tell me now, won't you tell me now If you want to funk, let me show you how Do you want to funk with me Do you want to funk with me 101.3 Extremamix So have I told you That you're really something, baby Will you stay Or will you go away, go away And if I lay my good loving on you, baby What will it want me Or will you end the day Do you want to funk Won't you tell me now If you want to funk, let me show you how Do you want to funk with me Do you want to funk with me Do you want to funk with me If you want to funk, let me show you how Do you want to funk with me Do you want to funk with me Do you want to funk with me Do you want to funk with you Do you want to funk with me ¿Quieres divertirme? ¿Quieres decirme cómo? Si quieres divertirme, te mostrarte cómo ¿Quieres divertirme conmigo? ¿Quieres divertirme conmigo? 101.3 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.